Gracias, Presidente. Creo que tenemos visiones distintas, y ojalá sea yo el equivocado, con respecto a lo que se plantea con el déficit comercial. Superamos a noviembre los 7.600 millones de déficit comercial. El 14% de nuestras exportaciones. Y no solamente preocupa ese crecimiento de importaciones, esa caída de exportaciones, su impacto en pequeñas y medianas empresas, en la posibilidad de obtener mercados, sino que es allí donde se debería estructurar la posibilidad de la captación de divisas genuinas para enfrentar el endeudamiento. Entonces, la preocupación central está en qué política exportadora vamos a estar alentando para la captación de divisas genuinas en la Argentina. Y en particular las dificultades que se están dando en muchos sectores productivos. Están venciendo procedimientos de crisis. No han sido estos últimos días en mi provincia días sencillos. En las suspensiones de personal y en la preocupación de muchos de los sectores gremiales frente al vencimiento de los procedimientos de crisis y el impacto en el empleo. Por lo cual, cada vez que hemos tenido tasas de interés en estos niveles, donde el sector financiero prevalece sobre el sector productivo, no han sido buenas noticias en nuestra provincia y no han sido buenas noticias a nivel país. Ahí quisiera una reflexión suya de cómo enfrentar estos procedimientos. Tendremos habilitados asistencia de los repros para las empresas. Seguirá vigente alguna de estas situaciones, esperando ese mejor momento para no generar el despido que tantos costos generó, muchas veces en pérdida de mano de obra calificada. Y también quisiera que sus palabras sean las correctas en ciencia y tecnología y usted sea el acertado. En agosto de este año votamos positivamente en este Senado un proyecto de ley que establecía un presupuesto creciente y sostenido para ciencia y tecnología para enmarcar allí en este sector estratégico para la Argentina las posibilidades reales y concretas de dar no solamente una señal al sector científico, a quienes tienen que decidir su formación y continuidad, sino que allí la Argentina estaba fortaleciendo uno de sus activos más importantes, tener un sistema científico tecnológico integrado y con capacidad de generar nuevos emprendimientos y valor agregado. Y los números de este presupuesto no son precisamente los que dan una señal clara de esas. 3.500 millones de pesos en el presupuesto corriente, asignado 36.900. Prácticamente los mismos a valores históricos, ni siquiera se contempló la instancia por inflación para el sistema de la función ciencia y tecnología. Y la otra pregunta, Ministro, en los acuerdos firmados con los gobernadores, nuestra provincia deja y se queda establecido en los acuerdos que en marzo se define la metodología y la forma de pago de su deuda. No hay una partida específica en el presupuesto para empezar a pagar este año. ¿De dónde se van a obtener esos recursos para empezar a cumplir lo que allí está pautado? Porque en otras cosas hay algunas situaciones que si las provincias no cumplen pasa tal cosa. ¿Qué ocurre en esta situación? Gracias. 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 Gracias.